El Papa Francisco bendijo en el Vaticano dos grandes campanas para recordar la voz a los no nacidos y anunciar al mundo el Evangelio de la Vida. Una de ellas será enviada a Guayaquil, Ecuador. La bendición se llevó a cabo este 27 de octubre antes de la Audiencia General. Las campanas fueron realizadas en Polonia bajo el impulso de la Fundación Sí a la Vida, y serán enviadas una a Ecuador y una a Ucrania. Hoy he bendecido las campanas que llevan el nombre, la voz de los no nacidos. Que sean para estas naciones y para todos, un signo de compromiso a favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, advirtió el Papa ante los numerosos fieles reunidos en el aula Pablo VI. En esta línea, el Santo Padre alentó a que el sonido de estas campanas anuncie al mundo el Evangelio de la Vida, despierte las conciencias y la memoria de los no nacidos, y añadió confío a sus oraciones cada hijo concedido, cuya vida es sagrada e inviolable. La campana que será destinada a Ecuador tiene escrito varios mensajes, entre ellos, el lema de la campana La Voz de los no nacidos, el llamado del Santo Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, la frase del profeta Jeremías antes de formarte en el vientre materno yo te conocía, antes de que salieras del seno, yo te había consagrado y el quinto mandamiento no matarás. Por su parte, el obispo auxiliar de Guayaquil, Monseñor Juan Bautista Piczioli, explicó a EWTN que un grupo de ecuatorianos viajó a Roma para asistir a la bendición del Papa, y que después de 45 días de viaje será recibida solemnemente en la Catedral de Guayaquil. Esta campana no permanecerá en un lugar fijo, sino que será transportada a diferentes parroquias, vicarías, también a escuelas y luego recorrerá también las 22 provincias eclesiásticas de Ecuador. La campana siempre es una llamada a los feligreses a la reflexión, a la oración, a los buenos sentimientos. El sentido de esta campana es llegar al corazón de las personas más sencillas, no solo, también al corazón de los políticos, de los que trabajan en la vida pública, para que pueda mover, cambiar la conciencia de estas personas, y puedan ser defensoras de la vida desde el comienzo hasta el final. Esta campana tiene un nombre, un lema, que es la voz de los no nacidos, y lamentó que tristemente el aborto está entrando en todos los países del mundo, y sobre todo en países pobres, como es Ecuador, porque fácilmente engañan a las personas. Nosotros queremos ir al corazón de estas personas y decirles, también a las personas más sencillas, que la defensa de la vida es un valor de una humanidad humana, y no de una humanidad deshumana en donde el hombre mata a su hermano hombre, pero el hombre mata a los niños que no tienen ninguna posibilidad de defensa, entonces queremos despertar las conciencias, porque la vida va siempre defendida, en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia, indicó el obispo auxiliar de Guayaquil. Además, el párroco de la Iglesia San Juan Pablo II explicó que la campana destinada a Ucrania llegará primero a esta parroquia, pero no permanecerá allí porque también será llevada a otros lugares y parroquias de todo el país. La campana apoyará nuestra campaña educativa. Junto a ella se instalará una pequeña exposición. De este modo, la campana facilitará la realización de una buena campaña educativa, que consiste en dar a conocer la verdad científica sobre el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción, describió el sacerdote.